Yo, 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 one, two, three, dice Esto se lo dedico al que camina sin Jesucristo Campeando por la vida lleno de conflictos Valientes arrebatan el reino de los cielos Pero no la rayo si tu tienes miedo ¿De qué? De entregarte ¿A quién? Al que vino a salvarte ¿Qué pasa? Que no das ese paso Si te sacaras del hoyo del fracaso Yo lo hice y no me arrepiento Y cada día renovando el entendimiento Ya no tengo miedo, no temeré Si no tienes miedo en el cielo te veré Que no te desperse, el espíritu es el que convence Se aborricó a japonés o estadounidense Y no sientes vergüenza, olvídate lo que la gente piensa Recuérdale que Cristo es tu mayor defensa No tengas miedo pa' nada Que Jesús te amará Ábrele las puertas de tu corazón Y te llenará de paz Yo tener miedo a quien le voy a temer Si el gigante está conmigo yo voy a vencer Yo no ando solo para que lo sepa usted Ando con Sol y con Sacra y con Jesús de Nazar Y con este cuarteto el enemigo y el respeto Se queda quieto porque sabe que hay abierto Y es que no me meto solo a la cueva al lobo Ando con el vaqueo, yo no tengo nada de bobo No tenemos miedo a eso, no tenemos cabeza El enemigo nos ve de lejos con papá y nos respeta Este fue Manny Monte con letra, con sentido soli Tírale el coro por si acaso no han oído No tengas miedo pa' nada Jesús te amará Ábrele las puertas de tu corazón Y te llenará de paz El callejón a la luz Así fue mi juventud Pero ahora estoy gozoso Y lo sabes tú Vete pa' acá Y no tengas miedo Que lo que te presento Es 100% verdadero Ya yo no quiero verte En la esquina Viviendo esa sustancia Que a mi gente termina Corre pa' acá Y date la mejor vida Que lo que no hace nadie Lo hace por ti enseguida One, two, one, two Tú sabes que eres tú Al que Jesucristo quiere darle luz One, two, one, two Tú sabes que eres tú Por el que Jesucristo murió en la cruz One, two, one, two Tú sabes que eres tú Al que Jesucristo quiere darle luz One, two, one, two Tú sabes que eres tú Por el que Jesucristo murió en la cruz No tengas miedo pa' nada Que Jesús te amará Ábrele las puertas de tu corazón Y te llenará de paz Sandy, Sandy Bendíselo con ritmo Soli Manny Montes Sacraman Y te llenará de paz Gracias.